Hola, yo soy Dalis Conedriaga y hoy les traigo un nuevo video no pregunten por qué traigo una peluca no más miren el video pues hoy les traigo un video donde vamos a probar sandía con mostaza porque yo lo vi en tiktok dicen que está muy bueno pero pues vamos a ver ahorita si es verdad o es falso ahorita vamos a hacer el experimento que me dijo mi hermano que es leche con tang de limón ya vea ya cool, vamos a ver si es cierto ya repartí la rebanada de sandía esta la mostaza que le vamos a echar pues vamos a probar a ver si es cierto, a mi le voy a decir a mi si me gusta la mostaza bueno pues vamos a echarle la mayonesa, que diga la mostaza yo les voy a decir la verdad no pues es mentira yo si me la creí porque todos decían que que si, que estaba bien buena hasta agarraban y le echaban un chorro de de mostaza y se lo comían y no que asco no hacían ni una cara por eso yo les creí pero pues ya vimos que es mentira y ahora vamos a ir con y a cool pues mi buen asistente mi hermano ya me sirvió la leche aquí ¿a qué prefieren? la leche que sabe a leche o la leche que sabe a agua yo prefiero la leche que sabe a agua pues aquí compramos este el tang de limón pero tiene que ser tang pues ahí en el tiktok sale eso no sale suco ni clay-lay aquí tenemos la leche vamos a abrirlo lo he hecho todo o nomás poquitos yo sé que ya te di cuando ahora vamos a batirle con esta cuchara no se, suele muy bien a lo mejor porque es leche que le pruebo así nomás o le doy un zorro es que no sabe malo no sé qué sabroso decir no, no sé a qué no sé qué decir no a qué sabe pues no sé pues sí como tiene leche pues me sabe como a yogur ajá como a yogur ¿qué yogur? ¿existe el yogur de limón? yogur ¿existe el yogur de limón? si no, pues yo ya lo inventé ajá qué raro pues este experimento del tango de limón con la leche es verdadero lo de la sandía con mostaza es falso sí me da a creer porque pues les digo a todos no hacían caras y hasta le echaron más mayonesa y comían más y decían no, está bien bueno está bien rico y se lo comían y lo recomendaban y decían no, no está tan malo y yo pues lo vi en varios tiktokers y pues dejamos a probarlo a ver si se pues hasta aquí este video que fue de imprevisto y por eso me puse a la peluca no le voy a decir por qué espero que les haya gustado este video le pueden dar like pueden suscribir en el botón de abajo el de rojo bye